El gobierno de Gran Bretaña aprobó este viernes 17 de junio la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje, según reportaron varios medios de comunicación, entre esos Fox News y ABC News. La agencia de noticias AP también informó que el secretario británico de Interior, Pretty Patel, firmó la orden de extradición de Julian Assange, según explicó el gobierno este viernes. La medida se produce luego de que un tribunal dictaminó que podía ser extraditado a Estados Unidos. Un hombre identificado como James Lewis Apodaca fue capturado por las autoridades policiales y ahora se enfrenta a una sentencia de más de 100 años de cárcel, por haber secuestrado a una mujer y meterla en el baúl de su auto, con un objetivo aún más aberrante. James Apodaca, de 54 años y residente de Oxnard, en California, fue declarado culpable de delito de secuestrar para violar a una mujer a quien había metido por la fuerza en la cajuela de su auto, según anunciaron las autoridades policiales el jueves 16 de junio, indicó el medio local KTLA. Christian Eric Martínez fue asesinado a balazos en medio de la noche en un crimen por el cual todavía no hay ni móvil ni sospechosos. La División de Homicidios del Departamento de Policía de Dallas, en Texas, necesita ayuda de la comunidad para resolver el crimen. El pasado 12 de junio de 2022, a las 3 y 16 de la madrugada, el número de emergencias recibió varias llamadas que les reportaban un nutrido tiroteo. Los patrulleros del Departamento de Policía de Dallas fueron enviados al 500 North Gilfim Avenue, en el suroeste de la avenida metropolitana de Dallas. Los agentes del DPD encontraron a un hombre hispano, el que identificaron como Christian Eric Martínez, de 25 años, tendido en la calle afuera de un negocio. Múltiples personas fueron hospitalizadas después de una balacera ocurrida en un bar en el downtown de Oklahoma la noche del pasado jueves, según revelaron las autoridades. Oficiales que patrullaban el downtown encontraron a dos personas heridas de bala a tan solo pasos del Half Time Sport Bar. Poco después, los agentes de ley encontraron una tercera persona herida. Sin embargo, no fue la única víctima que encontraron después del tiroteo. De acuerdo con el East Bay Times, aproximadamente 15 minutos más tarde, la policía tuvo una noticia de un cuarto herido que llegó por su propio medio a un hospital cercano. Pese a que las autoridades respondieron a la escena rápidamente, una persona fue declarada muerta en la escena. Por más de cuarenta años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. y síguenos en nuestras redes sociales. Música, diversión, cultura y entretenimiento